Algo que no lo esperaba, no lo imaginaba. El PSG que toma una lamentable decisión de nuevo con Leo Messi. Eso es como sacarse la pelota de encima y no asumir su consecuencia. Y es que al fin y al cabo Mbappé se sale con la suya. Bueno, había mucha expectación alrededor de la decisión que iba a tomar el Paris Saint-Germain respecto a Leo Messi en la vuelta del argentino tras la consecución del Mundial respecto a un homenaje que se celebró en un primer instante en un entrenamiento pero que había la expectación, como decimos, de ver que iba a decidir el club en lo que se refiere a un homenaje delante de la afición en el partido de regreso de Messi a la competición y finalmente el PSG ha tomado la decisión más cómoda y ha decidido no hacer un homenaje especial para Leo Messi porque creen que es suficiente el que se hizo en la ciudad deportiva ante sus compañeros. Así como lo decimos, finalmente Messi no tendrá ese homenaje que tanto se merecía ante su afición y Mbappé, que lo mira todo desde su lugar de vacaciones seguramente satisfecho por la decisión que ha tomado el club. Y es que posiblemente desde el PSG no querían ningún enfado de Kylian Mbappé que vio como Messi le virló la Copa del Mundo en Qatar. Algalo no le gustó nada, no conseguir levantar su segundo Mundial y posiblemente no veía con buenos ojos este homenaje a su vencedor. Por tanto, se nos quedará la duda a todos de cómo habría recibido en este homenaje la afición del PSG a Leo Messi, ni más teniendo en cuenta todo lo que pasó después de la final. Las quejas por el arbitraje, la recogida de firmas para repetir la final, las burlas de Dibu Martínez a Kylian Mbappé, ese cruce de mensajes en redes sociales entre Adil Rami, Ángel Di María, incluso la esposa del Fideo se puso de por medio. Fijaros de todas maneras los números de Messi antes de empezar el Mundial en esta misma temporada con el PSG en 13 partidos del Icuno. Messi marcó 7 goles y otorgó 10 asistencias. Además, unido a 4 goles y 4 asistencias en 5 partidos en la Champions League tras un primer año complicado por la falta de adaptación. Messi estaba dando el callo en este inicio de temporada y tras el Mundial conseguido se merecía este homenaje. Y mientras tanto, Christophe Galtier, que también ha hablado de Leo Messi, en este caso sobre su renovación y dijo, sé que las conversaciones están avanzadas entre las partes para extender su contrato. De todas formas, la renovación de Leo, esposa de Luis Campos, porque no sé en qué punto exacto están las cosas. Creo que es feliz en el PSG y está comprometido con el proyecto. De lo que no ha hablado Galtier ha sido del no homenaje de Messi en su vuelta con el PSG, tema espinoso y con un claro vencedor de fondo, el delantero francés, Kylian Mbappé.